Hola amigos, soy Juanjo de JJ Aventure, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Hoy os quiero enseñar este pequeño espejo para señales que fabrica la marca BCB, ¿lo veis? Este espejo, muy compacto, prácticamente indestructible, es insumergible, es decir, flota en el agua, lleva en la parte trasera instrucciones claras para ser usado con una sola mano, puede servir también como espejo de viaje para acicalarnos, para cualquier necesidad que tengamos, bueno ahí lo veis. Vamos ahora con vuestro permiso a probarlo. Gracias por ver el video. Bueno amigos, lo hemos visto, lo hemos probado, para mi gusto, una pieza casi indefensable en un kit de supervivencia, ahora la decisión es vuestra. Muy bien, gracias por ver el video, espero que sirva de ayuda, nos vemos en el próximo.